Esta es la base de Saludando, estamos jugando la escalera donde hay diferentes retos y todos tienen que ver con actividad física y agilidad mental. Estamos jugando la yenga y estamos jugando la ruleta y cada que la persona cae en una casilla los ponemos a hacer retos que tienen que ver con ejercicios físicos, que tienen que ver con agilidad mental, con destreza, con movilidad, todo alrededor de la Maratón del Movimiento.